El 23 de octubre se llevó a cabo el concurso magisterial de danzas folclóricas, en la que los maestros de las instituciones educativas privadas y estatales participaron del pasacalle previo al concurso. El 24 de octubre se llevó a cabo el concurso magisterial de danzas folclóricas, y se llevó a cabo el concurso magisterial de danzas folclóricas. Recorrieron las calles del cercado, desde Junín hasta Prolongación Grau, para finalmente llegar hasta la comisaría. Respeto. Respeto. En todo momento la participación fue un gran ejemplo de folclor y patriotismo. Un año más, porque todos los años participamos en el colegio 2391. ¿Terminará Cansadasa? Sí. ¿Vale la pena? Claro, vale la pena, porque nosotros demostramos también el folclor. Entonces sí, nosotros también debemos participar como ejemplo para los niños, para nuestros alumnos. Muy feliz, muy feliz acá bailando nuestra música típica de nuestro Perú, recordando nuestras raíces. Somos profesores de Santo Domingo y alumnos también del colegio Santo Domingo. Estamos organizando por segunda vez lo que es la danza típica de todas las provincias del Perú. Todos los años participamos demostrando nuestra cultura, sobre todo nuestra cultura de nuestro querido Guarán, de la provincia de Guarán. Este año representan al Kiuyo de Chauca. El Kiuyo de Chauca siempre representamos a alguna tradición de nuestro pueblo, de nuestro pueblo, de nuestra provincia. Aquí en Chancay y también a nivel nacional, donde participamos también en Olimpiadas Magisteriales. ¡Gracias! 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 Nosotros representamos a la institución educativa 2391, Jorge Bravo de Rueda Querol. A ver, ¿cómo se han venido organizando para hacer esta danza? Bueno, ya sí, con ensayo constante, permanente, entre todos los docentes y una buena coordinación. ¿Cansada? Sí, bien agotada. Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar ustedes acá presentes, difundiendo nuestra cultura. ¿Por qué tan cansada? Después de un árbol pasacalle. Yo creo que, como fundadores de este concurso, Tupac Amaro y Pampa Libre presentes siempre. ¿Ustedes iniciaron este concurso? Por supuesto, fuimos los iniciadores y fundadores de este concurso. Entonces, a ganar. A ganar, por supuesto. ¡Uy, cansada! Prepararnos para bailar. ¿Pero vale la pena? Sí, claro. Vamos a dar todo de nosotros para poder ser los ganadores. ¡Cancaíllo! Nos sentimos muy orgullosos de participar en este evento, ya que estamos fomentando lo que es la cultura artística y folclórica, las cuales son raíces de nuestros ancestros y la que hoy nosotros vamos a plasmar en la pista de baile. El primer lugar del pasacalle lo ocupó la institución educativa Daniel Alcides Carrión, de Chancaíllo. El segundo lugar lo ocupó la institución educativa privada Santa María. Y el tercer lugar lo ocupó la institución educativa Juan Pascual Pringles, de Peralvillo. Muy contenta de demostrar hasta la comunidad que los maestros también cultivamos lo nuestro. Vemos que es un grupo bastante alegre. Así es. Peralvillo siempre alegre. En cuanto a los resultados de las danzas folclóricas, el primer lugar lo ocupó la institución educativa Juan Pascual Pringles, de Peralvillo. El segundo lugar lo ocupó la institución educativa especial número 05. Y el tercer lugar, la institución educativa Santa María. Muy feliz, muy contento en esta institución Juan Pascual Pringles, de Peralvillo. Vemos que usted está llevando la alegría. Claro, acá es mayordomo con la mayordoma. Mayordoma de acá, ahí está la mayordoma. Infaltable, ¿cómo se llama la mayordoma? Donel Navarro. ¿Cómo se siente de participar en este concurso? Muy contenta de representar al colegio Juan Pascual Pringles. ¿Qué tal la cervecita? Sí, ganadita y rica. Sí, ganadita y rica. Vamos a dar todo lo mejor. Todos nosotros. Un seco y volteado. Un seco y volteado. ¡Salud! Un seco y volteado, mayordoma. ¡Eso! ¡Salud, salud, salud, salud! Estoy un poco cansado, pero ahí estamos dándole todas las ganas para poder participar y ganar. El flotclor tan importante, ¿no? Que necesita el Perú, identificarnos sobre todo con ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!